Música Un saludo, buenas tardes. En Sevilla, el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha protagonizado esta mañana la conferencia-coloquio en la tribuna del Fórum Europa. En ella ha defendido que la capital almeriense vive un momento histórico. El primer edil asegura que ya es hora de dejar atrás complejos y acabar con problemas endémicos y proyectos que llevan paralizados muchos años. Fernández Pacheco deja claro que es el momento de hablar del soterramiento, del puerto ciudad o, cómo no, la plaza vieja. Almería está viviendo un momento histórico. Yo tengo 36 años y desde antes de que yo naciera, en Almería se venía hablando de temas que gracias a la gestión municipal desarrollada en los últimos años hemos podido desbloquear. Se ha empezado la obra del soterramiento. Se estudia ya el modo de emprender el puerto ciudad y estamos recuperando la plaza vieja como motor de dinamización del casco histórico. Almería está en el umbral de alcanzar unos niveles de transformación, de mejora y de desarrollo nunca conocidos. Sin precedentes. Esa es la Almería que viene. Una Almería que mira con optimismo al futuro porque sabe que se han sentado las bases de su progreso. Y el Ayuntamiento de la Capital, a través de su área de sostenibilidad ambiental, no solo está haciendo esfuerzos para implantar huertos urbanos en distintos puntos de la ciudad, también quiere concienciar a los más pequeños sobre la importancia de tener un compromiso ambiental y qué mejor forma de hacerlo que impulsando un concurso de huertos escolares para alumnos de primaria. Los objetivos de esta convocatoria pasan por sensibilidad y la sensibilización promover y fomentar entre los más jóvenes hábitos medioambientalmente sostenibles para que sean ciudadanos responsables con su entorno. Nosotros lo que pretendemos en definitiva es animar al profesorado, animar a los colegios a que se sumen a las campañas de concienciación ambiental que queremos desarrollar para toda la ciudad. Los críos son fundamentales y esta es una de las tantas iniciativas que vamos a desarrollar. También tenemos en curso un concurso sobre ciclo integral del agua. Abrimos el informativo con ello. En Sevilla, el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha protagonizado esta mañana la conferencia coloquio en la tribunia del Forum Europa, presentada por la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. En ella, él ha defendido que la capital almeriense vive un momento histórico. El primer día le asegura que ya es hora de dejar atrás complejos y acabar con problemas endémicos y proyectos que llevan paralizados muchos años. Almería está viviendo un momento histórico. Yo tengo 36 años y desde antes de que yo naciera, en Almería se venía hablando de temas que, gracias a la gestión municipal desarrollada en los últimos años, hemos podido desbloquear. Se ha empezado la obra del soterramiento. Se estudia ya el modo de emprender el puerto-ciudad y estamos recuperando la Plaza Vieja como motor de dinamización del casco histórico. Almería está en el umbral de alcanzar unos niveles de transformación, de mejora y de desarrollo nunca conocidos, sin precedentes. Esa es la Almería que viene, una Almería que mira con optimismo al futuro porque sabe que se han sentado las bases de su progreso. Y eso se traduce en que Almería es hoy una de las pocas capitales de su entorno que crece en número de habitantes. ¿Y en qué factores se explica ese crecimiento? Pues en líneas generales, porque Almería es una ciudad atractiva para vivir, para pasar las vacaciones, para invertir, para investigar, para compartir conocimientos. El alcalde de Almería también ha explicado la apuesta por la cultura por parte de su equipo de gobierno aquí en el Ayuntamiento de Almería. Una ciudad más culta es una ciudad más viva. Además, la cultura es un elemento dinamizador de la economía. La cultura llena los hoteles, llena los museos, llena los bares, llena los restaurantes, llena los comercios. Almería tiene uno de los mejores y más antiguos festivales de flamenco de toda España, por el que ha pasado lo más grande, y que este verano va a cumplir 54 ediciones de manera ininterrumpida en cartel. Hemos conseguido incluir a Almería en el mapa de los grandes festivales con una apuesta atrevida y valiente, como el Cultural Fest, y hemos coronado la aspiración de una de nuestras principales tradiciones, como la Semana Santa, al conseguir que sea declarada fiesta de interés nacional. Tenemos en marcha el proyecto de la ciudad de la cultura. Más asuntos municipales. El Ayuntamiento de Almería, a través de su área de sostenibilidad ambiental, quiere promover y expandir la educación ambiental a los centros educativos de la capital y sensibilizar a los escolares sobre hábitos sostenibles. Con tal motivo, se ha aprobado en Junta de Gobierno Local las bases del concurso de huertos escolares, dirigido en este caso al alumnado de educación primaria, es decir, cursos de tercero, cuarto, quinto y sexto. Esta iniciativa se enmarca dentro del objetivo municipal de una mayor conciencia ciudadana en torno a los temas medioambientales. En este caso concreto, el objetivo pasa por sensibilizar a los escolares de entre 6 y 13 años sobre hábitos sostenibles, convirtiéndoles en ciudadanos responsables con su entorno y potenciando su espíritu emprendedor, convirtiéndoles en agentes de cambio y promoviendo la sostenibilidad mediante su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros lo que pretendemos, en definitiva, es animar al profesorado, animar a los colegios a que se sumen a las campañas de concienciación ambiental que queremos desarrollar para toda la ciudad. Los críos son fundamentales y, bueno, pues esta es una de las tantas iniciativas que vamos a desarrollar. También tenemos en curso un concurso sobre ciclo integral del agua. Y a las puertas de un puente, en toda Andalucía, hemos querido mostrarles las diversas posibilidades que se pueden realizar aquí en nuestra capital. Es que el buen tiempo está asegurado y de ahí que se espere que sean numerosas las personas que vengan a nuestra ciudad a disfrutar de estos días. La ocupación hotelera aún no la podemos saber, pero desde el consistorio almeriense comentan que las cifras van a ser buenas y que se espera que vengan numerosos turistas a la provincia de Almería. Animamos siempre a que todo el que quiera estar tranquilo, que quiera disfrutar de una magnífica gastronomía, de una magnífica playa y de un destino de lujo, pues que visite Almería. La previsión es bastante buena por motivos climatológicos, como he dicho antes, pero sobre todo también porque este puente va a permitir que viernes, sábado y domingo sean miles de personas las personas que nos visiten en Almería. Como he dicho, la previsión es positiva, estamos al habla con las diferentes direcciones de hoteles, con operadores, para ver ese nivel de ocupación que lo vamos a conocer durante el propio puente. El Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial han mantenido una reunión que supone el primer paso para llenar de vida el barrio de San Luis y su entorno con el futuro edificio Hogar Provincial. El alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, acompañado del presidente de la Diputación, Javier Aleno García, mantuvieron un encuentro para explorar las posibilidades de desarrollar la parcela que tiene la Diputación en este barrio, con el objetivo de construir una edificación para la centralización de los servicios provinciales. El nuevo edificio, Hogar Provincial, cumpliría con varios objetivos que se ha marcado la Diputación, al tiempo que se convierte en un eje revitalizador del barrio de San Luis, la carretera de Ronda, regiones y el entorno de la Bola Azul. Se ahorrarán costes de mantenimiento y se favorecerá a los 103 ayuntamientos el uso de los servicios provinciales, poniendo fin a la dispersión de las áreas en diferentes edificios, unificando los servicios a los ayuntamientos en un solo edificio que va a facilitar a los alcaldes y técnicos municipales sus gestiones en la propia capital. En este solar que hay a mi espalda es donde están planeando tanto el Ayuntamiento de Almería como la Diputación la planificación del Hogar Provincial. Se trataría de un inmueble que acogería los servicios de los 103 municipios de la provincia. De esta forma se englobarían todos los servicios supramunicipales para que los alcaldes y los técnicos pudiesen realizar aquí todas las gestiones necesarias relacionadas con la provincia. El concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, pide al alcalde y a todos los grupos políticos que hagan suyos los problemas de los agricultores, que solo piden precios justos y una competencia leal. El concejal socialista ha anunciado esta mañana la presentación de una moción en el próximo pleno del consistorio, en la que el PSOE pedirá al equipo de gobierno que resuelva, además, aquellos problemas del campo que competen al ámbito municipal, como la instalación de puntos limpios para recogida de residuos o exigir a la Junta de Andalucía que garantice el abastecimiento de agua depurada y desalada. Porque proteger al medio ambiente en nuestra agricultura de la ciudad es proteger la imagen y la proyección turística de nuestra ciudad. Fíjense, decimos esto porque nuestra agricultura es sostenible, nuestra agricultura tiene un importante respeto al medio ambiente, pero hay que compatibilizar el desarrollo económico de nuestra agricultura en el municipio con otros motores económicos, como, por ejemplo, el sector servicios. ¿Esto cómo se hace? Pues haciendo un correcto tratamiento de nuestros residuos. Es verdad que hay un sistema de recogida de envases, por ejemplo, que es el SIGFITO, de manera que el agricultor, cuando compra un producto para su invernadero, paga una determinada cantidad para luego ese envase depositarlo en un gestor autorizado, que normalmente suele ser la empresa donde ha comprado el producto. Pero hay determinados residuos que produce un invernadero, como son los plásticos de solarización o las mallas antitrís que recubren las bandas del perímetro de todos nuestros invernaderos, que no tienen salida en ninguna planta de reciclaje. En Página de Sucesos les contamos que una operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria contra el tráfico ilegal de medicamentos ha conllevado la detención de un total de 47 personas en 15 provincias españolas por la importación, manipulación y venta de medicamentos sin control sanitario. Aquí en la provincia de Almería se ha descubierto que importaban desde Malasia grandes cantidades de fármacos como el tadafilo y sidelaldofilo, principios activos diagnosticados para el tratamiento de la disfunción eréctil, haciéndolos pasar como productos alimentarios naturales. El cabecilla de este grupo delictivo ha sido detenido en Dubái, ciudad en la que se ocultaba con otros tres órdenes internacionales de detención en vigor. Se han practicado 12 registros domiciliarios y 55 inspecciones en locales de venta de este tipo de productos, bloqueando 59 páginas web y 39 cuentas bancarias e incautando 500.000 euros en efectivo y unas 400.000 dosis de medicamentos. Estos productos, una vez manipulados en nuestro país, eran destinados a su venta en locales como gimnasios, herbolarios o sex shop y a través de internet. El secretario provincial de COAG en Almería, Andrés Góngora, fue citado a declarar ayer ante la Guardia Civil tras la denuncia interpuesta por una empresa distribuidora de Elegido, por amenazas y por los daños sufridos en vehículos y en la sede de esta sociedad tras la movilización de la semana pasada. Fuentes de la subdelegación del gobierno de Almería han indicado que Góngora acudió al cuartel de la Benemérita de forma voluntaria y han precisado que la actuación responde a la denuncia de la empresa y no al corte de tráfico en la autovía del Mediterráneo. El responsable de COAG ha indicado que la denuncia que se ha interpuesto contra él a nivel personal y ha acusado a él, al denunciante, de falsificar todo. El parlamentario de Adelante Andalucía en Almería, Diego Crespo, ha interpuesto esta mañana una denuncia ante el SEPRONA, en la Guardia Civil, por un presunto delito de vertidos tóxicos en el municipio de Macael. A finales de enero, el 24 de enero, estuvimos visitando la zona y estuvimos en un vertedero donde pudimos comprobar que había una serie de vertidos que hace poco se habían producido y que producían que el estado del suelo no estuviera bien y que se están produciendo filtraciones que pueden tener un perjuicio para el medio ambiente y para las personas que vienen en la zona. Aparte de eso, hemos recibido varios vídeos de la zona donde se ven cómo se vierten vertidos de forma un poco rara y claramente en el subsuelo. Entonces, bueno, creemos que hay que investigar qué está sucediendo y si hay un presunto delito medioambiental. Pedimos que se tomen las medidas oportunas a nivel tanto estatal como autonómico para investigar qué está sucediendo y si esos vertidos son legales o no. Unas 1.500 personas claman por la apertura del Cañarete. La plataforma por el Cañarete y la movilidad entre el Poniente y Almería protestaron en la calle. Esta manifestación partió desde el Parque Andrés Segovia, ubicado en la avenida Carlos III de Agua Dulce y acabó en la rotonda del Guadiana Almería. Unas 1.500 personas, según los organizadores, participaron el pasado domingo en Roquedas de Mar en la manifestación convocada por la plataforma por el Cañarete y la movilidad entre el Poniente y Almería con el lema Soluciones Permanentes y en la que han clamado para exigir celeridad en la reabertura de la Nacional 340, la conocida como carretera del Cañarete, y mejoras en la movilidad entre Almería Capital y la comarca del Poniente. Estamos en la convocatoria del 23F, una convocatoria que calificamos ya de histórica porque es la primera vez en la provincia de Almería que tenemos a 30 organizaciones organizadas haciendo el papel que le corresponde a la sociedad civil organizada y por supuesto para empezar a hacer un plan estratégico de la movilidad que necesitamos en el Poniente entre el área minropolitana de Almería y Poniente. El Poniente está ya cansado de no poder disfrutar de una conexión normal con la capital almeriense y es que el cierre de la carretera del Cañarete, que se prolonga desde el pasado 31 de diciembre, se produjeran desprendimientos, ha agravado los problemas de retenciones en Roquetas de Mar, especialmente en Aguadulce. Ante esta situación han pedido un estudio de viabilidad, pero han anunciado que no se van a quedar parados. Estamos todavía con una falta de información por parte de la situación del Cañarete. Necesitamos que haya un estudio y un plan integral, que todo el caos que tenemos de movilidad se empiece a solucionar, que la sociedad civil organizada pueda hacer la interlocución que necesitamos con todas las administraciones para que empiecen a dar soluciones. Soluciones permanentes, soluciones dudareras. Necesitamos que no se hagan más parches. Han adelantado ya que el próximo 15 de marzo saldrán de nuevo a la calle para elaborar lo que han denominado como Plan Estratégico de Participación Ciudadana en materia de movilidad. Movilidad que tiene que mejorar, aseguran, en la área metropolitana de Almería, particularmente en el Poniente. En Página Política les contamos que aprovechando la cercanía del Día Andalucía, la Coordinadora Provincial de Izquierda Unida ha hecho balance del último año político en la región autónoma andaluza, criticando duramente al gobierno de coalición Partido Popular Ciudadanos. Para Mera Jesús Amate, Juanma Moreno y sus socios están esquilmando nuestra comunidad y favoreciendo a la empresa privada. De esta manera pone como ejemplo la situación de la sanidad, donde asegura, lejos de aumentar exponencialmente, las contrataciones, denuncias está externalizando aún más servicios. Del mismo modo, la representante de Izquierda Unida habla de educación y del último de decreto de escolarización. La semana pasada lo veíamos con el nuevo decreto de educación, que lo único que va a hacer es favorecer a los colegios concertados frente a los colegios públicos, ya que dando la libre elección de colegios a los padres, pues favorecederemos a los colegios concertados. Además, en Almería lo hemos vivido muy de cerca el problema con los colegios concertados, de cómo los padres incluso alquilan pisos y se empadronan y se denuncian entre ellos por tal de obtener un colegio, ahora ya no tendrán que hacer todas esas cosas porque el gobierno andaluz se lo va a poner muy fácil. Y, en cambio, tendremos colegios públicos, que son los colegios de todos los andaluces, porque son los colegios que pagamos todos con nuestros impuestos, que quizás tengan que cerrar aulas y despedir a maestros en decremento de los colegios concertados. La Universidad de Almería sigue trabajando para acercar al mundo laboral a sus alumnos. Para ello pone en marcha este 2020 el programa Experiencias Profesionales, que incluye charlas en el aula, foros, líderes, así como intercambios de experiencias profesionales. Por otro lado, esta comparecencia ha servido también para hacer balance de otras iniciativas que ponen de manifiesto el compromiso que tiene la Universidad de Almería, la UAL, con la empleabilidad del alumnado. Es el caso de Apadrina Talento y Talento de UAL, o el programa HUM. Está siendo un referente en todo el sistema universitario andaluz y está llamado a integrarse directamente con una formación dual real, cuando la normativa lo permite, lo permita, que también estamos trabajando en ello, dentro de los planes de estudios, más allá del formato actual que tenemos, modelos becas de innovación. Por otro lado, nuestro programa Apadrina Talento, que obtiene un balance de 27 alumnos, 9 títulos y 7 empresas desde 2017, vamos a diversificarlo con captación de alumnos desde bachiller y con un refuerzo aún mayor en el apartado de mentorización. El director de cine Benito Zambrano visitaba la provincia de Almería días después de recibir el Goya al mejor guión adaptado por su último trabajo, Intemperie. Hemos podido nosotros compartir con él un ratito y hablar sobre el séptimo arte. El director de cine guionista Benito Zambrano nos atiende en el descanso del taller de creación de personaje que ha impartido en la EMA. Donde cada uno tiene una separata, tiene una escena y la tiene que hacer aquí como si estuviera en un casting. Entonces un poquito el ejercicio consiste en que ellos de alguna forma sepan cómo se hace, para los que algún día se quieran presentar un casting pues lleven ya una formación. Aunque parezca imposible, el director de solas, o más recientemente Intemperie, no se ve capacitado para dar muchos consejos a los futuros actores. Lo más complicado, lo más difícil es conseguir trabajo como actor, vivir de esto. Es lo más complicado esto, es una profesión muy dura, hay un nivel de paro altísimo y llegar a triunfar, eso es un jodido milagro. Entonces claro, hay que tener mucha persistencia, hay que tener muchas ganas de hacerlo, hay que tener mucha fe en uno mismo, hay que trabajar, hay que entrenarse, hay que prepararse. Hace muy poco Zambrano recogía junto a Daniel y Pablo Ramón El Goya, el mejor guión adaptado por Intemperie, su cuarta película. Todo lo que ha venido es muy bueno, la peli ha gustado, la gente se la ha disfrutado creo, o por lo menos yo tengo constancia que por lo menos a la gente le gusta. Hemos ganado premios, hemos tenido una crítica bastante buena y bueno, ya pues a pensar en otros trabajos, ya lo que queda es el futuro, ya eso es pasado. Sin tiempo para saborear el éxito, el director sevillano quiere mirar hacia adelante, seguir rodando y trabajando en nuevos proyectos. Tenía una cosita que vamos a empezar, pero la vamos a dejar para después de... Cuando los productores terminen de armar la financiación, yo confío en que después de verano podamos rodar otra peli. Pero aquí hoy en día estás, que lo tienes todo y mañana no tienes nada, o no tienes nada y de pronto lo tienes todo, ¿no? Y nada, y sí, jugando y desarrollando proyectos porque eso es lo importante, ¿no? Zambrano cerraba su fin de semana almeriense participando en la muestra de cine rural y etnográfico del Valle de la Almanzora. Pues hasta aquí nuestra emisión para nuestros telespectadores online a través de la página web www.interalmeriatv.com Aquellos que nos siguen a través de la TET se quedan ahora con los deportes.